Y bueno, pues muy buenos días a todas, a todos ustedes. Estamos aquí en esta, pues todavía un poco fría mañana del 16 de marzo del 2022. Estamos en Querétaro, en la Universidad Autónoma de Querétaro, desde la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria, a nombre del doctor Eduardo Núñez Rojas y de un servidor, Alonso Hernández, pues les damos la cordial bienvenida, porque estamos reunidos alrededor de una publicación maravillosa. Y se trata de la enciclopedia fonográfica del jazz, es el volumen 2, es el volumen que va de la letra F a la letra J. Y es un trabajo muy importante que ha hecho el musicólogo Antonio Malacada Palacios. Él, bueno, pues es un amante del jazz y es un conocedor del jazz y es un escritor y es un investigador que se podría comparar como Antonio T. Mendoza en tiempos de la musicología. Sí, es decir, Antonio es una persona que hay que agradecer y hay que apoyar porque está dejando un registro muy importante. Y bueno, pues en esta ocasión nos está visitando en Querétaro y bueno, pues con la pregunta de qué hay del jazz en Querétaro, para lo cual invitamos pues a protagonistas del jazz en Querétaro. Sí, y iniciando por las damas, bueno, pues Dulce Resillas. Sí, ella es una pianista maravillosa y además es gestora porque tiene su festival independiente de jazz y pues ya nos platicará un poco de ello, que sí es muy importante en el panorama del jazz, no solo en Querétaro, sino en México. Sí, y está Silvia Moser, no sé si ya entró Silvia Moser, porque luego no está, este, no están, los nombres no coinciden. No sé si ya entró Silvia, yo voy a estar pendiente aquí de Silvia. Ya, ya vio la liga. Y bueno, en lo que nos garantizamos que ya está Silvia aquí con nosotros, presento a Daniel Chávez Curi. Daniel Chávez Curi, pues él es un bajista, es un gestor cultural, es un amante del jazz y es un pedagogo magnífico. Él ha formado generaciones de bajistas, sí, y ha sido, él ha sido pues también de la primera línea de lo que sucede en el jazz, no solo en Querétaro, sino en México. Sí, entonces, bueno, pues son compañeras y compañeros que nos acompañan y que irán, pues, enriqueciendo, de esto que iremos platicando. Y bueno, pues agradecer a ustedes que están aquí con nosotros. Entonces, pues lo primero sería darle el micrófono al maestro Antonio Malacara, pues para que nos platique. Una cosa que voy a ir diciendo a lo largo es que este libro, para los que somos fetichistas del papel, hay que tenerlo. Este libro hay que tenerlo. Entonces, nosotros tenemos de alguna manera la vinculación para este, yo tengo incluso libros que ya me mandó el maestro para hacerse los llegar y que lo tengan en físico. Vale 500 pesos y créanme que son los 500 pesos mejor, mejor gastados. Sí, este, Silvia Moser, no sé si ya está con nosotros, yo creo que todo, ¿sí está? Ah, perfecto, Silvia, bienvenida. Silvia, bueno, junto con Filip, ellos tienen pues ahorita el lugar del jazz en Querétaro, que es el Moser. Es un sitio que además es como riquísimo, este, pues le ha dado cabida a mucho de la cultura y mucho de la cultura es el jazz, que ellos son, este, pues son amantes del jazz. Entonces, pues vienen, se presentan los grupos locales y vienen compañeros, pues sobre todo en la Ciudad de México, que es la que nos queda más en corto. Entonces, Silvia, pues te agradecemos que estás aquí con nosotros. Y, este, pues vamos a iniciar escuchando a Antonio Malacara, que nos platique, pues un poco de, de, de toda esta situación. Maestro, te escuchamos con mucho gusto. Hola, 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 buenos días, buenos días a todos. Qué gusto, qué gusto que no tengan la cara de desmañanado que debo de tener yo, porque, este, anoche hubo un homenaje a, a, a mi amigo Germán Palomares Oviedo. Estuvo toda, con bueno, casi toda la comunidad de acá de la Ciudad de México. Y andamos medio desvelados, pero muchísimas gracias por la invitación. Y, antes que nada, un apunte rápido, esto de, del té Mendoza que me estabas añadiendo en lugar del mala cara. Este, no creo que haya paralelismo, porque el maestro, que debe tener más de un siglo de, de haberse ido, o de estar haciendo sus cosas. O sea, él, 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 en realidad era musicólogo, y además de musicólogo, era compositor, y era instrumentista. O sea, yo no toco nada, yo nada más estoy ahí viendo lo que sucede y tratando de cooperar con la bitácora, con la bitácora de, del jazz en esta, en esta ocasión. Y como me comentabas, Alonso, que hay algunas personas que tienen que irse temprano, pues yo no me extiendo, porque luego se me rompe el taquete y empiezo a hablar y hablar y hablar. Nada más, muchísimas gracias nuevamente. Explico rápidamente por qué 125 años de jazz en México he puesto a esta gira virtual. Alguna gente todavía se pregunta, y me pregunta a veces si existe el jazz en México, y cuando ven esto de 125 años, pues se quedan boquiabiertos, y lo he platicado en infinidad de ocasiones, lo he escrito también, sobre la presencia de músicos mexicanos en Nueva Orleans, en el nacimiento, o antes incluso del nacimiento mismo, de lo que todavía conocemos como jazz. Por allá andaban José Vascaro, Lorenzo Tío. José Vascaro, que cuando se habla de él en algunas crónicas, lo conocen como Joe Vascaro, porque se quedaron a erradicar, tanto Lorenzo Tío como José Vascaro se quedaron a erradicar en Nueva Orleans. Y esto está estipulado en varias publicaciones y en libros importantes, como la autobiografía de W.C. Handy, o un libro muy importante que narra la presencia de los músicos latinoamericanos en Estados Unidos, se llama El toque latino, de Jormstone Roberts. Ahí se habla de Lorenzo Tío con amplitud, de su excelencia musical y de cómo estuvo enseñando incluso a varios músicos negros de la época de finales del siglo XIX. Les estuve enseñando ahí a tocar clarinete y a darle algo de improvisación a la vida, en fin. Por eso se habla de 125 años. Son 126, de hecho, pero sonaba mejor para título de gira 125 años en lugar de 126. Y aunque hay un enorme, un gigantesco eco, una laguna de desinformación o un océano de desinformación del jazz en México en la primera mitad del siglo XX, había jazz. Es evidente que había jazz porque en las... Pues en los chapoteos que hemos hecho a nivel de hemeroteca, vemos ahí que se habla de orquestas de jazz, de bandas de jazz, aunque no se da mayor información, tendremos que ahondar en estas investigaciones hemerográficas. Pero en fin, aunque no es una historia lineal, está documentado que desde hace 125, 126 años los mexicanos han estudiado en el jazz, aunque no ha sido esto suficientemente documentado como lo estamos intentando ahora. Por eso, ojalá que con esta minimérrima introducción podamos empezar a hablar ahora, o ustedes puedan hacer favor de empezar a hablar del jazz en Querétaro. Ahora sería la idea de entrar un poco más a lo que es la historia del jazz en Querétaro. Pero poco a poco estamos, repito, documentando esto. He hecho ya algunas entrevistas que se han publicado también en el Atlas del Jazz en México. Se habla ya un poco del jazz en Querétaro, pero tiene que seguir alimentándose toda esta información. Muchísimas gracias. De ti específicamente, Dulce, me dicen que le tienes que ir por un compromiso académico. Bueno, entonces, cuando gusten, adelante. Sí, gracias. Dulce, Dulce y Silvia. Entonces, rápido, para hacerle la palabra Dulce, una cosa importante de este libro es que, bueno, como correctamente dice en el título, es una enciclopedia fonográfica. Es decir, todo lo que va sucediendo en este libro va tratando alrededor de las grabaciones, que pues es el registro que nos queda. Y entonces es muy interesante porque, por ejemplo, del maestro Juan Alzate, que es maestro aquí en Bellas Artes, pues hay como 10 discos, ¿no? Entonces están las portadas y está una reseña muy padre de cada uno de los discos. Vamos a cederle la palabra Dulce. Dulce, bueno, pues tiene los dos frentes, porque por un lado es una solvente pianista de jazz, y por otro lado, pues es gestora, tiene su festival de jazz aquí en Querétaro. Entonces, Dulce, pues sería un poco en esa tonalidad, que nos dieras un poco tu impresión del jazz en Querétaro, que nos hablaras de ti como pues una chava pianista de jazz en Querétaro o en México, porque digo, pues estás tocando en el 5, en todos lados, ¿no? Y por otro lado, como gestora con tu festival, nos puedes platicar, por favor. Hola a todos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Alonso. Felicidades, Antonio, por el segundo tomo, ya lo estábamos esperando. Justamente hace unos días, se envió un tomo, el primer tomo que tenía por parte del festival, se envió a Puebla. Hace poco alguien lo pidió allá, y por medio de ese movimiento, pues me dio mucho gusto enviarlo por allá. Pues bueno, básicamente, ¿qué les puedo compartir? El panorama, bueno, es el mes de la mujer, este mes tuve como la fortuna de participar en varios conversatorios acerca de este tema, y bueno, no hay como mucho que pueda decirles que no se sepa, ¿no? Hay muy pocas instrumentistas en todo México. En Querétaro hay, bueno, ahora que lo mencionas, desafortunadamente no conozco pianistas en Querétaro, y bueno, es un lío, porque bueno, para los trabajos, cuando necesitas un suplente, pues no está fácil, ¿no? De los dos, tres pianistas que hay, incluyendo hombres, pues están todos ocupados, y es un rollo poder encontrar quien te cubra, ¿no? Ya deja tú si es mujer o no. Alejandro Villagómez, El Pato, David Gómez. Pero los puedes contar con la palma de la mano, ¿sabes? O sea, no pasan de cinco, ¿no? Entonces siempre es un problema, este, yo por eso trato como de evitar agarrar una chamba fija, digámoslo así, primero por mi papel y como mamá, que hay que repartir el tiempo, perdón, hay que repartir el tiempo entre, bueno, la familia, etcétera. Y bueno, esto, pues es un problema el que haya escasez de músicos, y bueno, yo soy de la Ciudad de México, bueno, estoy a la superior de música, y al llegar aquí en Querétaro llevo ocho años estando aquí, y pues bueno, pues nada, el festival es un granito de arena para colaborar en la actividad del jazz aquí en el estado, y pues nada, el festival se ha ido dando, así con un colectivo de amigos, y entre todos hacemos colaboración, ya sea prestando instrumentos, o no sé, o invitando amigos, que, y bueno, y todo el apoyo económico, y toda esa cuestión de la gestión, pues es todo un rollo, yo justamente me encuentro en un punto donde, pues sí tengo que decidir entre que si sigo con la gestión tan intenso, o sigo más bien en mi carrera como músico, porque es demasiado absorbente, eso es un papel, la verdad es que llevo mi respeto a los gestores, porque también es amor al arte, también es mucho amor al arte lo que ellos hacen, estar sentado en la computadora, gestionando, organizando, llamando, buscando lugares, consiguiendo todo ese tipo de apoyos, es muy complicado, entonces, pues nada, alguna pregunta específica que tengan para mí, me ayudaría mucho, a grandes rasgos, es lo que yo les puedo mencionar, escasez de chicas en todo el país, en Querétaro todavía más, y en cuanto al festival, pues es una aportación, este, que hasta la fecha he podido, he podido hacer, ¿no?, para ayudar a la, a la actividad de música aquí en Querétaro. Bueno, mira, un, un, un apunte rapidísimo, no solo en Querétaro, en realidad, pianistas, pianistas mujeres, también, tal vez con los dedos de una mano, los podemos contar, Ocilia Revueltas, aunque de repente toca todavía a la maestra, ya es muy raro verla en, en los escenarios, por acá estuvo mucho tiempo, Ana Ruiz, tocando free jazz, está, ella ha vuelto a estar muy activa, pero se cambió a Tepoztlán, y en realidad, es excelente instrumentista, pero ella solo está en el rollo del free jazz, no, no creo que pueda ser suplencias por ningún lado, porque es muy especializado el, el, el giro donde se maneja, y aunque de repente Iraida Noriega y Verónica y Tuarte se acompañan en el piano a alguna rola, no son propiamente pianistas, no, pianista eres tú, pero este, bueno, está Patricia Reyes también, ella también, Pati Reyes, pero te digo que fíjate, llevamos un dedo, de la mano, te digo que se pueden contar con el dedo de una mano, Pilla, Pati, Pati Reyes, no solo es excelente instrumentista, ella en realidad, ha marcado, no exagero, ha marcado toda una época, del jazz y de la música en México, desde que estaba en, en San Cristóbal de las Casas, y ahora que radica en Guadalajara, está revolucionando todos los lugares que Pisa, Pilla, pero en fin, nada más hacer ese apunte, que no es exclusividad de esta carencia en Querétaro, es a nivel nacional, aunque en los demás, en los demás instrumentos, curiosamente, porque el piano es lo más solicitado en las escuelas de música, pero hay otras instrumentistas, escasean las pianistas, pero se ha hecho, incluso en Puebla, a donde acabas de mandar ese libro, muchísimas gracias, en Puebla hubo durante años, un festival que se llamaban Ellas, precisamente, ¿no? E-J, perdón, E-yaz, y este, hay un programa también que, que conducen las hermanas Boyan, en Horizonte, donde también se habla de el jazz hecho por mujeres, en fin, pero curiosamente, repito, las pianistas no son muy abundantes, era el apunte nada más. Sí, hay otro pianista que se llama Yolad Valadez, que está en Ciudad de México también, y también es muy buena, también canta y todo, no está muy activa, pero ella sí, o sea, sí podría, da el ancho muy bien, es muy buen músico también. Muchísimas gracias, en la breve e intromisoria lista de caballeros, que dice, me olvidó mencionar al doctor Eduardo Núñez, también en esta, en esta lista de los que están aquí, que tocan piano jazz en Querétaro. Vamos por cuestión, pues ir organizando los tiempos, si no tienen inconveniente, vamos a escuchar a Silvia, Silvia, bueno, pues ella tiene el lugar ahorita de jazz aquí en Querétaro, entonces sería muy interesante que nos diera su opinión, porque pues ella dice, bueno, pues de dónde los traigo, de Querétaro, de la Ciudad de México, cómo hace su agenda, Silvia, platicanos, por favor. Hola, muy buenos días, perdón, no he logrado abrir la cámara, no sé qué sucede, no me permite abrir la cámara mi computadora, y ya también lo intenté por el celular, no está funcionando la cámara, pero no sé si, si se escucha mi voz. Se escucha muy bien, y no te preocupes, te vamos a escuchar atentamente, y estamos disfrutando, y agradeciendo tu presencia. Muchísimas gracias, Alonso. Bueno, pues mira, es un honor realmente esta invitación para nosotros, como Monser Café Cultura, y pues sí, en realidad es un gusto y un placer poder recibir a músicos de tan altísima calidad, y que son, en realidad, la única cuestión que tienen todos en común es el gran talento y el gran trabajo que hacen, y pues nuestra propuesta es invitar a músicos que tengan esto que menciono, talento y preparación, y también música propia, es algo que para nosotros es muy importante, el que presenten su propia música, creemos y sabemos que la pasión de un músico es crear, y pocas oportunidades tienen de que se les presente con esa propia música, porque el público a veces es un poquito complicado, el público hay que estarlo educando, al público le gusta escuchar lo que conoce, entonces esa apertura del público para escuchar algo que en su vida lo ha conocido, y lo más seguro es que no lo vuelva a escuchar tampoco, porque son presentaciones únicas, formaciones únicas, es un trabajo de, pues sí, de ir educando al público, y de explicarles también, que lo que van a escuchar van a tener la fortuna de tenerlo ahí en casa, en Monser Café Cultura, en Querétaro, nuestros músicos de Querétaro son extraordinarios, sobresalientes, de verdad que no le pedimos nada a los músicos que están en Nueva York, en París, porque hemos recibido a estos músicos también de nivel internacional, y pues en realidad es una calidad increíble la que tenemos aquí en Querétaro, digo, Dulce es una pianista maravillosa, pocas músicos están con ese compromiso, no solamente de tocar, componer y presentarse, sino de también apoyar a todos los demás jazzistas y al jazz en esta ciudad, y bueno, pues también lo difunde a nivel nacional, ¿no? Es una cuestión que para la agenda nosotros tenemos un, digamos, un buen músico que se escucha que tocó en un lado tiene alguien más a quien le hace resonancia, ese otro buen músico dice me gustaría tocar ahí, entonces de alguna forma es como una red que se va formando entre los mismos músicos que dicen, oye, me gustaría tocar ahí también, o ellos descubren que se puede hacer un circuito, entonces, bueno, pues Antonio Malacara es la verdad es que es muy admirado por toda la difusión del trabajo que hace hacia que se conozca todo este corredor y de estas plataformas donde se puede disfrutar el jazz, y afortunadamente hemos estado ahora ya como parte de este corredor de los, son clubs de jazz, pero en realidad nosotros no somos un club de jazz, somos una plataforma para que se presenten los músicos con talento, entonces, porque nuestro concepto es gastronómico, pero es gastrocultural, entonces la experiencia que tú tienes ahí es como un sibarita, tienes el placer del gusto, tienes el placer del oído, tienes el placer del vino, tienes la atmósfera, entonces de alguna forma se crea un espacio en donde todos disfrutan, el músico y el espectador, y se hace una amalgama muy agradable, entonces sí es, pues creo que eso es lo que ha hecho que, pues que Mozart tenga esta buena cartelera, es pues mucho gracias a los músicos que se sienten a gusto tocando ahí también, que no es fácil el tener suficiente a veces público para la cantidad de músicos que tenemos, porque pues de alguna forma el jazz nunca ha sido masivo, es así como solito, es como selecto, no sabría yo explicarlo, pero pues híjole, hemos tenido la fortuna de tener con Dulce los festivales y el jazz en movimiento, es una semana completa de conciertos maravillosos, y lo que hace falta a veces es la respuesta, de que la gente vaya a escuchar todas estas maravillas musicales que se están presentando, entonces pues yo creo que esto que ustedes están haciendo ahorita, este conversatorio, me parece algo maravilloso, porque conjunta a partes esenciales del mundo del jazz, que son difusos, quien lo difunde, quien lo toca, quien lo promueve, y pues ojalá que llegue a mucho más personas para que, pues disfruten de este maravilloso género, si quieren alguna pausa para que los demás también hablen. Muchas gracias, Antonio, por favor. Yo, unos comentarios rápidos, Silvia, en realidad cuando dices que, que no son un club de jazz, sino un foro para el jazz, eso es también en todo el país, porque clubes de jazz hay poquitos, realmente poquitos, se puede hablar tal vez del segundo piso en Guadalajara, del Saxis en Monterrey, del jazzatlán en Cholula, ahora también tiene un jazzatlán, Rodrigo Moctezuma puso un jazzatlán acá en Ciudad de México, el jazzatlán capital, y acá en Ciudad de México, pues podemos hablar del legendario Nuevo Orleans, que todavía no se atreve a reabrir, y está el 5 en el centro, pero los demás, hay muchos lugares donde llegan los músicos a tocar, hay lugares que programan jazz dos, a veces tres veces por semana, pero no son clubes de jazz, no son clubes de jazz, eso también es una carencia nacional, igual que las pianistas que comentábamos hace rato, y eso de que presenten su música, su propia música, pues es excelente también esto, motivarlos, darles un empujoncito para que los jazzistas presenten su rollo, y no los jazzesitos como ellos mismos le dicen, al estar tocando jazz para elevadores, que es lo que le piden muchos hoteles a los músicos, para que toquen ahí en sus lobbies, es bien bueno motivarlos para que toquen sus propios temas, aunque también, pues en honor a la verdad, cada vez que un jazzista agarra un estándar, y esto no es metal o choro, ustedes como músicos lo saben, Dulce Alonso, cuando toman un estándar X, el más tocado o multicitado estándar, que puedan agarrar, lo hacen suyo, al momento de improvisar, es una, bueno, cuando se improvisa, es una rola totalmente propia, y digo cuando se improvisa, que en el país también abundan los músicos, que se aprenden de memoria, que es curiosísimo y hasta internecedor, que se aprenden de memoria algunos solos de instrumentos, los clonan, y al menos fragmentos los pasan por ahí, pero poco a poco van aprendiendo a improvisar desde lo más profundo del ser, esto me lo comentaba incluso hace ya muchos años, Eugenio Toussaint, él me decía que al principio, él y sus hermanos en Sac B, realmente no improvisaban, se aprendían los solos de Weather Report, y de algunos músicos, y los calcaban, y los reproducían en sus conciertos en vivo, esto ha sorprendido a muchos, cuando les platico, que en sus primeros años, Sac B realmente no improvisaba, clonaba solos, y así lo hacen de repente, todavía algunos músicos, pero qué bueno, qué bueno que, que tú Silvia, les este, les abras esa posibilidad tan importante, tan importantísima, y esto de que no es música masiva, pues no, no es música masiva, el jazz, y qué bueno, yo creo que es una de sus, es una de sus, tal vez involuntarias, es uno de sus mayores atractivos, desde mi punto de vista, que no sea una música masiva, y ojalá que nunca lo sea, ojalá que nunca sea música masiva, porque, independientemente de que platiquemos, semánticamente de la, de lo que es la cultura popular, y la cultura masiva, como el jazz todavía, no entra en esos, en esos precipicios, de, de lo masivo, no se deja entonces, manipular por el mercado, por la maldita dictadura del mercado, y mantiene esa libertad creativa, y conceptual, que lo hace, lo, lo atractivo que es, no, que, que, que mantiene esa, esa belleza conceptual, esa libertad, mi primer libro de jazz, se llamó, de la libertad en pequeñas dosis, y esta libertad, que no es música masiva, ojalá que nunca lo sea. Sí, muchas gracias, y bueno, lo que comentas Antonio, de copiar los solos, es lo que llamamos los músicos, transcribir, y fíjate que es una herramienta, importantísima, aquí, bueno, pues Dulce, y Daniel no nos van a dejar mentir, pero. Perdón, 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 te interrumpo nada más. Sí, perdón, si adelante, sí. Pedagógicamente, por supuesto, pedagógicamente, es, es, casi un obligatorio, ¿no? Un obligándum, sí, 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 pero ya, cuando estás expresando otra cosa, es, es el, el discurso es otro, perdón por la interrupción. Sí, gracias, ahora, por ejemplo, en el rock, pues cuando la gente oye Stairway to Heaven, pues quiere oír exactamente el solo de Jimmy Page, ¿no? Sin una nota para arriba, o otra para abajo. En una primera ronda vamos a escuchar a Daniel, una primera intervención, y él se va a poder quedar a explayarse más rato. Daniel, ¿qué onda con el jazz en Querétaro? Lo perdimos. ¿Qué tal, Doc? Buenos, buenos días, saludos a todos, Antonio, Dulce, Silvia, los compañeros, este, alumnos ahí de la Facu. Gracias por la invitación, pues seré breve para, para aprovechar el tiempo. La verdad es que yo no, no estoy seguro de cuándo pudiera haber, este, habido como los primeros grupos de jazz en Querétaro, pero uno que recuerdo, pues, es el de, es Alex Villa Gómez con, este, Sergei Sokolov, y por ahí había un bajista, no recuerdo el nombre, alguna vez ellos me platicaron que tocaban en un lugar que se llamaba Cuadros. Gilberto Gontz, ¿no? Mario, Mario. no creo que antes, sí, antes de Gil. Mario, creo que también llegó después, creo que esto, esto fue alrededor como del 2002, me parece, tal vez como 2003, este, que pues hubo esta migración, ¿no? Que Alejandro migró a Querétaro, también este, egresado de la superior de jazz ahí, de, 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 de allá de la Ciudad de México, y Sergei había llegado de, pues, de una, de una comitiva rusa, ¿no? Que había llegado como a la zona del Bajío, que creo que llegó a Celay, y luego ya llegó a Querétaro, y, y pues por alguna razón se conocieron, ¿no? Esa historia la verdad es que no me la sé, ¿no? Pero yo recuerdo, cuando yo migré a la Ciudad de México, del 2002 al 2012, y regresaba, los amigos me platicaban que, había un grupo de jazz muy bueno, con un baterista muy bueno, en un, este, lugar que se llama, que se llamaba en ese entonces Harris, que ahora es el Hanks, y que, por un periodo, me parece que bastante largo, puedo decir que tal vez, alrededor como unos 10 años, tal vez, ocho años, eh, todos los, de los miércoles a los sábados, tenía jazz en las, en las tardes, noches, ¿no? Y recuerdo haber ido ahí a conocerlos, es, yo, me parece que la primera vez que fui ahí, con, a verlos tocar, fue, 2007 a lo mejor, ¿no? Y ellos ya tenían, pues algunos años, este, pues, haciendo esta labor, ¿no? Que ellos, pues estaban, me parece que en un proceso de, pues bueno, de tocar, de, de, de generar, este, ingresos, no sé que tanto estuvieran como en el post del, del fomento del jazz, ¿no? Pero que sin embargo, pues el hecho de, de estar como, pues tocando y haciendo como esto, este ejercicio de, de expresarse a través de los estándares, pues ha dado como, pues también que él se conozca, que se hace una labor como, paralela al hecho de estar tocando y tocando y tocando, ¿no? Y abarcar como espacios, este, me hago un salto, este, cuántico ahora con, con lo del Mozart, que me parece que está, propiciando que haya una convergencia de músicos, tanto de la Ciudad de México, de Bajío, este, que permite que, que se solventen gastos de gira, eh, y que vengan los artistas a, a convivir, o sea, creo que ayer o antier, no sé si Silvia nos pudiera platicar, este, vino unos, Hernán Hech, con Santiago, no recuerdo su apellido, y Emilio Reina, con, eh, un bajista, que también vinculó a Querétaro, que se llama Javier Regalado, a tocar canciones de Javier, ¿no? me parece que eso, ya, ya nos deja ver que hay, pues, una sinergia entre las ciudades, y que, pues, esta mezcolanza, y esta promiscuidad musical que hay en el jazz, que se permite, y que, se desea, eh, pues, va a dar frutos, ¿no? Yo, ahí veo ahora, como de, tal vez, en este proceso, que, pues, hemos pasado como muchos en, en algunos grabar, ahí, yo he visto también algunos compañeros, que tal vez no se meten tanto en, en producir sus discos, pero si es, eh, los que, los que hemos estado, este, tras de la producción de las discografías personales, y colectivas, pues, es, es bastante, es satisfactorio llegar a, pues, a presentarlo, ¿no? Y Moster, pues, también es un lugar maravilloso para, para esto, ¿no? Y que, pues, ahorita hace como un espacio de resistencia, porque algunos otros, cerraron. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel, y bueno, pues, siempre muy atentos, si, si Antonio quiere, quiere hacer alguna intervención, pero, este, preguntarles a los tres, porque ciertamente, parte de que, si bien el jazz no tiene que ser así para las masas, pero, pues, sí tiene que haber formación de públicos, y dentro de la formación del público, pues, está el semillero de los músicos. Entonces, pues, sí cabe señalar que la Facultad de Bellas Artes de la UAC, pues, ya lleva varios años, con esta licenciatura de Música Popular Contemporánea, y los chavos llegan rockeros, y al año, ya todos se hacen jazzistas, porque conocen el jazz ahí, y, este, y, pues, van, van mutando al jazz, y es un género bien seductor, y ahí se quedan, incluso ya se llega a decir, si esa es una licenciatura propiamente en jazz. Y bueno, tenemos a casos como Octavio, el bajista, ¿no? Pues, que está tocando padrísimo, y es un chavo que se hizo, se hizo en Bellas Artes, si bien ha tenido esta inteligencia de estar siempre pendiente de las clases maestras, de recibir información, pues, de músicos de fuera, pero ha estado, entonces, aquí un poco la pregunta sería, si, este, si Dulce, si Daniel, bueno, Daniel es juez y parte, porque es maestro, si, si Silvia, sienten que, que esta cuestión de una licenciatura, de música popular en Querétaro, ha contribuido para que se amplíe el, el panorama del jazz en Querétaro. A ver, Dulce, dinos, por favor. Bueno, yo no creo que a los músicos nos disgustará que fueran masivos, ¿no? Al contrario. Este próximo sábado, tendré la oportunidad de participar, participar en un festival de primavera en la Ciudad de México, donde va a ser en el pleno centro histórico, donde es un foro, como ocurre aquí en Querétaro, con el festival que hace la Secretaría de Cultura, que están en las plazas públicas, y la gente que va pasando se va quedando, y si se vuelve un concierto casi que masivo, porque la gente no cabe en la plaza, y eso hace que la gente se acerque sin querer al género, porque van pasando por ahí y eso, ¿no? Yo creo que lo de la música popular está muy bien, el jazz es música popular de hace muchos años, es una herencia, bueno, más bien una herencia, es más bien tradición gringa, y pues esto, recordemos que se forman los salones de baile, ¿no? Incluso, pues, de mucho más atrás, la música africana, pues, todo lo usaba, la cultura misma lo usaba para bailar, ¿no? Entonces, la música popular siempre va a ser también parte de nuestra formación, porque desde pequeños en el radio escuchábamos rock, ¿no? Y todos comenzábamos escuchando eso, porque las estaciones de radio también ahí tienen que ver, los medios tienen mucho que ver con lo que transmiten, y lo que hacen llegar al público, a todo el público en general que escucha el radio, ¿no? Entonces, yo pienso que el jazz es como un etiquete, pero en realidad, la formación de un músico es muy importante que conozca, que conozca muchos, muchos géneros, ya no digamos dominarlos, porque eso requiere de mucha, o sea, eso será lo ideal, pero en realidad es muy complicado como músico, por ejemplo, a mí la salsa me encanta, pero no la pude llegar a tocar, como a mí me hubiera gustado, o todavía me falta aprenderlo, porque el mismo horario también, interviene mucho los salones de baile de la salsa, por ejemplo, siempre empezaban los grupos a tocar 11 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, tardísimo, y eso a mí me impedía ir a escuchar a esos grupos a esas horas de la noche, ¿no? Pero me hubiera encantado, como no, me encanta la salsa, me gusta toda la música latina y todo eso, entonces, yo creo que mientras tengas más un abanico de posibilidades, de conocer muchos géneros, que tengas oportunidad de tocarlos, por ejemplo, actualmente la música pop y todo eso es, digamos, aparentemente fácil, pero también tiene su estilo, también tiene su forma de tocarlo, no puedes ahí llegar con tus acordes de novenas o de oncenas aumentadas, porque se oye horrible, entonces definitivamente todos los géneros son dignos de ser estudiados, todos los géneros son dignos de ser escuchados, y ya depende de la personalidad de cada quien, hacia cuál te quieras inclinar, pues es lo importante, el sello personal de cada quien, pero yo creo que no deben de estar peleados los géneros, creo que como músicos tenemos que ser muy abiertos, tenemos que ser más abiertos a lo que está sucediendo también hoy en día, aunque muchos despreciamos el reggaetón, a mí no me gusta, pero he visto por ejemplo artistas como Bad Pony, acompañados por grandes músicos que están atrás, es increíble cómo se hacen acompañar por increíbles músicos, y también participar en un hueso de esos, porque eso es un trabajo también de esos niveles, también requiere cierta preparación y cierta concentración, entonces no hay que despreciar también los otros géneros, también los otros, porque todos nos van a dejar algo, todos nos van a enseñar algo, y definitivamente el estudio de la música contemporánea es muy importante en la formación de un músico, en mi opinión. Sí, muchas gracias, y bueno, Antonio, por favor. Hay de huesos a huesos, Dulce, pero todos como músicos te aportan algo, todos, y siempre se aprende también de los malos músicos, también se aprende, de los buenos músicos también se aprende, no de nada más de las buenas experiencias, también de las malas experiencias que tenemos como músicos, tenemos una gran, de hecho creo que hasta se aprende más de cuando uno la riega, que cuando uno tiene aciertos, entonces todo sirve y todo suma. Sí, me refería que hay de huesos a huesos, aunque algunos puristas del jazz, o policías del jazz, le llaman a algunos compañeros, no admite nada de esto, pero hace como 20, 25 años que Héctor Infanzón se fue de gira con Ricky Martin, ya lo querían crucificar a Héctor, porque se ha ido a una gira mundial con Ricky Martin, entonces decían, ¿cómo se atrevió a bajar tanto? Y cuando platiqué con Héctor, de hecho publiqué esa entrevista, esa plática, la publiqué en la jornada, me decía Héctor, que él aprendió muchísimo en esa gira, que en esa gira de Ricky Martin, fue enriquecedora tremendamente para su carrera como instrumentista, y como compositor, y etcétera. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, decía que hay de huesos a huesos, porque una cosa es cuando te vas con Ricky Martin, o acompañar a cualquier cantante en la noche, que cuando por una lana, te vas a acompañar a Bad Bunny, pero bueno, es cuestión de enfoques, pero quería comentar que el Hanks, creo que tú Daniel comentaste algo del Hanks, está ahorita viendo esto al menos, y además hizo una promoción fuerte de este evento, que nos tiene ahorita conversando, lo hizo con muy buena voluntad Karen Trejo. Sí, muchísimas gracias, un saludo a Karen, y muchísimas gracias, pues Hanks, bueno, primero Harris, y luego Hanks, pues ha sido un sitio importantísimo, en la presencia del jazz en Querétaro, pues desde hace, desde hace décadas. Vamos a escuchar a Silvia, por favor, estábamos un poco en la cosa de, pues de que, pues se puede estudiar jazz en Querétaro, entonces, si estos jóvenes están, están, ya se están desmolviendo, sobre todo porque muchos jóvenes nos están escuchando de la Facultad de Bellas Artes, entonces, para ellos sería tal vez interesante saber si Silvia, que es la dueña del Mosser, pues ha sentido algún tipo de reflejo de esta situación, si estamos contribuyendo, pues al devenir del jazz en México, con la licenciatura de la Facultad. Gracias, Alonso, pues mira, definitivamente pensamos que sí, sí, es una gran aportación, porque, pues el aprendizaje y el conocimiento siempre será bienvenido, y además, es una manera de introducir desde muy jóvenes a los músicos en este género. La cuestión del jazz, que es, es un, es un género mágico, porque, como tú dices, hasta los rockeros, cuando conocen el jazz, se empiezan como a seducir por el jazz, por la libertad que da, es un género que da muchísima libertad de expresión, de, pues la improvisación es una cosa maravillosa también, que en muy pocos otros géneros lo ves, ¿no? Entonces sí es, creo yo, una gran aportación que exista, la facultad, que exista de jazz artes, o sea, la carrera del jazz me parece fundamental, y veo también que cuando apenas están saliendo y están integrándose en los grupos que los invitan, y continúan ellos en la búsqueda ya muy personales como músicos, si ves, si ves un avance impresionante, o sea, tú mencionabas a Octavio hace ratito, ¿no? o sea, de verdad es que sí, los músicos jazzistas queretanos, los hemos visto, como un poco iniciándose en los escenarios que han tocado con nosotros desde Jen Chavitos, y ahorita están en unos proyectos increíbles, o sea, crecen muchísimo, y sí creo que esa plataforma que les dan ustedes, pues son muy buenas bases, o sea, como que de alguna forma les das un piso para impulsarse hacia donde quieran, ¿no? Yo creo que sí, es una cuestión muy positiva, y pues ojalá que ellos también como estudiantes se vuelvan participativos en el mundo real del jazz, están estudiando, está padrísimo que estén estudiando, están aprendiendo, pero si son activos siendo público también en donde se está presentando jazz, o incluso se atreven a decir, oye, puedo a lo mejor aventarme un pequeño jam después de que acabe el concierto, que sean bienvenidos, que sientan también esa, o sea, eso de ya estar en un escenario aún siendo estudiantes, porque el talento es talento, lo demás es aprendizaje, pero sí, la verdad, y como dice Dulce, el hecho de ser masivo no quiere decir que sea algo que sea extremadamente comercial, o que ni siquiera haya conocimiento profundo de las cosas, sino más bien que llegue a más gente y que las personas también estén listas a aportarle al músico su ingreso. A veces la gente cree que los músicos, bueno, ¿de qué viven? Y la verdad es que sí es muy importante que la gente aprenda a valorar que sí están disfrutando lo que están haciendo, qué padre, qué maravilla y qué fortuna, pero también tienen que comer de eso. Entonces, hay un gran trabajo atrás, ahorita lo que mencionas, hay una carrera profesional atrás, hay estudios, hay universidad, y después mucho trabajo y mucha preparación, y esa preparación es constante, no se acaba nunca, es como los médicos, tienen que estar todo el tiempo actualizándose en conocimientos, en experiencia, y eso a veces cuesta trabajo que la gente lo valore en el económico. Entonces, si bien con una connotación negativa, sí podemos mencionar que mientras más personas aprecian este género, que es multigénero, porque la verdad es que es increíble las variaciones de jazz que existen, lo vemos en el café, y además cada músico en cada presentación es un performance diferente, que acabamos de tener a Gabriel Puentes con Aaron Cruz y con Daniel Vadillo, hicieron un homenaje a Eugenio Toussaint. Es algo que de verdad es una magia, y de verdad cuando hay esos talentos y esas transformaciones según las formaciones que ellos presentan, wow, o sea, llegas todavía a más personas. entonces sí creo que también el hecho de que llegue a más gentes y educar a la gente, de que tienen que valorar también económicamente el trabajo de los músicos, vale mucho la pena también para que se mantenga el género, o sea, la verdad es que a veces hasta se ve en peligro de extinción porque dices, oye, el músico ya no puede mantenerse porque se tiene que dedicar a otra cosa, o tiene que buscar un trabajo anexo porque los conciertos o las tocadas no le dan suficiente, el gran trabajo por ejemplo del festival de jazz y movimiento que ha hecho Dulce es enorme, es de muchos años, y cuando te das cuenta que dices, híjole, ¿y dónde está la gente para que venga y pague lo que vale de verdad escuchar a estos grandes músicos? entonces se ve en peligro de extinción el festival porque no hay suficiente gente que venga a apreciarlo y que además diga, no, no, no pago 200, pago 300 pesos porque lo merecen estos músicos, a eso es el punto que me refería yo más como para que llegue a más personas, y esto que están haciendo ustedes con este conversatorio donde toca a muchos involucrados en el género, yo no soy músico pero pues de alguna forma estoy involucrada en el género, creo que mientras a más personas lleguemos y hagamos trabajo sinérgico, pues el género va a crecer en México, en Europa por ejemplo la verdad es increíble la cantidad de gente que está interesada en el jazz, y como dice Dulce en las calles de repente pues ya se hizo, o hay festivales en la calle también, y la gente no para de asistir, o hay tres conciertos el mismo día y hay suficiente público para esos tres conciertos, entonces yo creo que es nada más pues hacer que la gente toque ese placer de escuchar y de recibir lo que los músicos nos dan, porque pues nos están dando toda su alma y su instrumento es meramente un puente para llegarnos a los espectadores, entonces si logramos que las asistan ya los tenemos, entonces pues hagamos trabajo en conjunto. Silvia, Silvia, este deberías escribir o escribes me imagino verdad, porque tienes todo un rollo conceptual, eres propietaria de un foro de jazz, pero créanme que nunca había escuchado, tengo muchos años en esto, y nunca había escuchado a algún propietario de un club o de un foro, hablar como tú hablas, eres realmente sorprendente, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, y está poniendo sobre la mesa un factor muy importante que es el jam session, también el jam session es una parte importante, pues todo el panorama del jazz, y también pues para la conformación o solidificación, y para que se den a conocer los jóvenes músicos. Dulce, por favor, abre tu micrófono y comenta. Sí, yo solamente quería, estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Silvia, qué mejor ella que tiene contacto con tanta gente y tanto músico de todos lados, y bueno, solamente complementando lo que ella mencionaba, creo que lo que sí hace falta en las escuelas, es de que en la formación de los músicos, nos incluyan las materias de music business, toda esa materia de que sepamos cómo manejar nuestra carrera, que sepamos cómo vendernos, que sepamos cómo redactar un documento, que sepamos cómo meter documentos para becas, para gestión, todo ese rollo es súper importante, porque nosotros somos nuestros propios gestores, y yo con todo ese rollo el festival, o sea, yo aprendí muchísimas cosas, pero hay muchas cosas que las escuelas se están quedando, bueno, a mí me hizo falta esa materia en la escuela, que a mí me enseñaran cómo vender mi propio trabajo, cómo presentarlo ante las oficinas de gobierno, cómo poder obtener apoyos, todo eso es bien importante para un músico, no nada más estar estudiando en casa y tocar increíble, y todo ese rollo, creo que es muy importante que, ojalá la UAC, no conozco el plan de estudios, pero ojalá que sí tengan contemplado una materia en ese ámbito. Sí lleva, los chavos llevan gestión. Súper importante, y también porque es increíble, conocí hace poco a un músico de Uruguay, muy famoso, el que se llama Hugo Fatoruzo, y leyendo su biografía, pues al principio les fue muy bien, tuvieron éxito, y lo que ya sabemos, la disquera, ya tiene mucho tiempo, pero la disquera les hizo firmar un documento, que ellos por confiados firmaron, y pues era un documento de 90 a 10, entonces un abuso total, entonces pues nada más para estar abusados, y también otra anotación acerca de las generaciones, lo que hablábamos de hace rato del maestro Héctor Infanzón, creo que afortunadamente ya no estamos hace 20 años, estamos frente a una nueva generación, ahorita están unos jóvenes aquí presentes, y a mí me impresiona de verdad el empuje que traen, y también el chip, que también ya es otro totalmente diferente, gracias a este mundo globalizado, que tenemos ya ahora con la computadora, entonces afortunadamente ya no estamos tan cerrados, como hace 20 años, y estamos hablando de una nueva generación de músicos. Bueno, Héctor no era el cerrado, eran los otros los que atacaban a Héctor, pero en el estudio de cómo estar en el mundo real siendo músico, y cómo vivir tu música, Felipe Ehrenberg escribió un libro, que se llama El arte de vivir del arte, es un libro excelente, que se puede también conseguir con facilidad, a los chavos que nos están escuchando, pues ahí está, El arte de vivir del arte, de Felipe Ehrenberg. Muchas gracias, Daniel, por favor. Perdón, estaba googleando el libro, qué chido. Es nada más para abonar a lo que había detonado esta segunda intervención, y como haciendo, llevándolo un poco como lo de los jams, como también una dinámica de aprendizaje no formal, por decirlo así. Por ahí siempre ha habido como estos intentos, y que creo que se han logrado hacer como por temporadas. Ahorita con algunos de los alumnos, este, Cristian, este, el alumno de ahí de la facultad, de sexto semestre, desde hace como prácticamente dos años, también emprendió como ese camino de estar, pues gestionando estos jams, ¿no? Como en algunas casas, en algunos bares, este, y pues se ha ido como permeando un poco con, con los músicos de la generación, y que, he visto que músicos de nuestra generación, se acercan ahora, ¿no? Se me hace que ese, yo vería como es uno de los impactos que ha tenido ahí, en el quehacer cultural, musical en Querétaro, los alumnos de Bellas Artes, que por un lado, el doctor Alonso, este, recordará, por ahí estuvimos como tratando de trabajar con ellos ese lado, y de repente ellos lo tomaron, este, de manera independiente. Y creo que eso fue como lo mejor que pudo haber pasado. Ellos se fueron, este, y andan haciendo como estas, estas gestiones, ¿no? El, ese espacio del, del, del intercambio musical con, con, con músicos más, más experimentados, y con menos experimentados, a mí se me hace como el, una de las dinámicas donde se puede aprender muchísimo más, ¿no? Este, este, ir a equivocarse al, digo, no per se, pero, ir a intentar, este, ir a probar ideas nuevas a los jams, porque luego en los conciertos, o en, o en, en el trabajo, en el oficio del, del músico, o, amenizador, pues, no se permite tanto eso, ¿no? Uno tiene que ser un poco tal vez más recatado en esas situaciones. Este, Monster me parece que si, si pudiera ser un espacio donde los músicos, que bueno, que ya tienen un discurso muy elaborado, pues, pueden ir a, a experimentar todavía un poco más, ¿no? Pero en este proceso de que el alumno sale, o está en la escuela y está aprendiendo técnicas, y está empapándose del repertorio, y está conociendo la discografía, pues, ahí es el lugar, ¿no? Y la verdad es que yo aplaudo ahí a los alumnos que, pues, que van, ¿no? Eso, digamos que, pues, es por, por una voluntad y por una, por un hambre de, de practicar y conocer, nadie, no tiene, no, no afecta a la calificación, ¿no? Muchísimas gracias. Pero sin ser, sin ser músico, perdón, sin ser músico, yo, eh, quisiera recomendarle a los estudiantes que están oyendo, bueno, a todos en general, pero sobre todo a los estudiantes, a los chavales, que, bueno, es evidente que es bueno estudiar, es, es muy bueno que haya escuelas por todo el país, que ya tienen estas materias de jazz y se meten a lo que son las armonías jazzísticas y las progresiones y los etcéteras, pero siempre es bueno no intoxicarse de academia. Jaime Sabines hablaba de los que se intoxican de filosofía, pero en la cuestión específica del jazz, de repente, con esto que se ha propagado desde hace años y digo que qué bueno que haya tanto, tanta academia, hay gente, hay músicos que no tienen un solo error técnico, son inmaculados técnicamente, pero les hace falta un poco más de proyección, los que escuchamos, el público que somos nosotros, nos damos cuenta cuando un músico es extremadamente virtuoso en la técnica, no virtuoso, pero extremadamente bueno en la técnica, inmaculado en su técnica, pero le hace falta proyectar, le hace falta ese sabor de banqueta, ese, ese olor a, a humo, del callejón, creo que entonces, además de, por supuesto, que en las escuelas les enseñen cómo aterrizar en el mundo real y cómo poder, este, cotizarse y venderse en, en las fuentes de trabajo, también que hubiera alguna materia de, de cómo no perder tu olor a banqueta, hay, hay un, hay un músico, un guitarrista, me reservaré el nombre, que no le hayas un, un solo error, en su poder instrumental, ni uno, ni una micra, ni una nanomicra, pero no proyecta, y cuando yo lo escribí eso, me odia desde entonces, ¿no? pero le, le faltaba proyectar, le, le, le faltaba ser más orgánico, un poco, repito, menos intoxicado de, de academia, y qué bueno, lo diré por enésima vez, qué bueno que existen las escuelas y las licenciaturas, a Francisco Tellez le costó media vida, que en la Escuela Superior de Música de Bellas Artes, aceptaran, elevar a nivel de la licenciatura, los estudios de jazz, ¿no? Ese taller que Francisco tuvo durante años en la, en la superior, y algunos académicos, a pesar de que hayan pasado tantos años, algunos músicos, y catedráticos de la música academia, siguen subvalorando el jazz, lo siguen despreciando incluso algunos, todavía, todavía, cuando estuve yo, estudiando introducción al lenguaje, y entrenamiento auditivo en la nacional, que ahora es la música de la UNAM, estaba prohibido tocar jazz, no solo no enseñaban jazz, estaba prohibido, a un compañero estuvieron a punto de expulsarlo, porque se metió a un salón vacío en el patio de atrás, cuando la nacional de música estaba en Bellas Artes, había un patio trasero, y había unos salones ahí, se metió a un salón vacío, ya en la tarde, noche, y empezó a tocar jazz, y un maestro, de esos, este, nazis, lo escuchó, y fue, y lo, le puso una súper maltratada, y casi lo expulsan, porque, según él, era una falta de respeto para la escuela, que estuviera tocando jazz, ¿no? en, en, en el piano de ahí, de la, de la escuela, ojalá que no nos, que no nos intoxiquemos, y finalmente, rápido, en cuanto a esto de Europa, alguien mencionó a Daniel Vadillo, creo que fuiste tú, Dulce, este, no, bueno, Silvia, que tocó Daniel Vadillo con Hernán, y con, Aarón Cruz, un homenaje a, a Eugenio Tuzén, con Gabriel Puentes, ajá, y con, Aarón Cruz, ah, ok, este, Aarón Cruz y Vadillo, que son de dos generaciones, es, el, el, el joven, es un chaval, veinteañero, y Aarón Cruz, ya, 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 tiene canas en la azotea, y mucho, porque, a dúo, tienen una versión de, de Eugenio Tuzén, genial, una verdadera obra maestra de, de arreglo, y solo es piano, y, y con trabajo, en, en la introducción, Aarón Cruz, solo, en el contrabajo, después de, dos, tres minutos, entra, Daniel Vadillo, al, al piano, es excelente, pero, bueno, hablando de Europa, no todo lo de Europa, es, bueno, ni sinónimo de calidad, ni mucho menos, eh, acá en Ciudad de México, hay un festival anual, el Eurojazz, y ha llegado, cada, cada desastre, ha llegado, cada grupo, tan patético, de veras, a mí me ha tocado, y lo he escrito, escuchar grupos, que no saben, ni afinar la guitarra, en serio, que han subido, con la guitarra desafinada, lo que resulta, es, como no hay un filtro real, en el Eurojazz, la Unión Europea, cada uno de los países, de la Unión Europea, solo mandan, sus, este, sus grupos, anuales, y, en la, en el festival, en el Centro Nacional, de las Artes, solo reciben, lo que manda, la Unión Europea, no ponen, absolutamente, rigor selectivo, ni el más mínimo, rigor selectivo, entonces, es pésimo a veces, claro que hay genialidades, pero hay cosas, de veras, patéticas, Fermín Fortis, bajista, excelente, él, sí podemos decir, que es un virtuoso mexicano, se fue a vivir, a Oslo, a Noruega, y platicando con él, ya, ya tiene sus proyectos, allá, le dije, ¿qué tanto te costó, insertarte, en el, en el circuito, jazzístico, de Noruega, y me dice, que le costó mucho trabajo, porque realmente, los, pocos músicos, que se dedican a tocar, ya son muy malos, que, que le costó trabajo, encontrar músicos, de nivel, que pudieran, estar tocando, le dije, no exageras, y me dice, pues te voy a mandar, algunas grabaciones, para que veas, que en realidad, no, no, no es exageración, un álbum, que hizo, él, donde se hizo, acompañar, de contrabajistas, y él estar haciendo, ahí, sus figuras, y sus imágenes, en, en el bajo, tuvo que recurrir, a contrabajistas mexicanos, porque no encontró, en Noruega, contrabajistas, que pudieran seguirle el paso, perdón, les digo, que luego, se me rompe el taquete, disculpen, eran los comentarios, y eso es en toda Europa, claro, 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 repito, hay genialidades, hay genialidades, pero, pero no es así deslumbrante, hablar de, del jazz europeo, Jerry López, que ahora es el, el director de la orquesta de Friburgo, en Suiza, cuando estaba estudiando, todavía era un chavalillo, estudiando en el Conservatorio de París, se le ocurrió meterse, inscribirse en el Festival Nacional de Jazz de Francia, y ganó el primer lugar, no más, ganó el primer lugar, en el Festival Nacional de Jazz, en Francia, este, es una, es una oferta musical, la que hay en este país, genial, de primerísima línea, a lo que, a los que nos hace falta, todavía mucho que dar, es a los que estamos alrededor de los músicos, todos los que giramos alrededor de los músicos, que sin exagerar, son músicos de 10, de 10 plus, nos hace falta mucho, mucho trabajo por hacer, los músicos en México, los músicos de jazz, lamentablemente en México, tienen que ser, sus propios managers, sus propios agentes de prensa, sus propios rodis, sus propios secres, tienen que hacerla de todo, y además, ser, lo, lo bueno que son como instrumentistas, lo excelente que son algunos como compositores, y toda la talacha alrededor, necesitamos, repito, los que estamos alrededor de los músicos, necesitamos trabajar mucho más, ellos, ustedes, ya hacen su, su trabajo, y lo hacen excelentemente, en, en Europa, hay, al menos, ahorita tengo registradas 15 ciudades, con músicos mexicanos, con jazzistas mexicanos, en activo, músicos mexicanos en activo, jazzistas mexicanos en activo, y algunos primerísima línea, recordemos que Víctor Mendoza, es el director de Berkeley, en España, la, la sopursal de Berkeley, en España, está dirigida por un mexicano, por un vibrafonista, el Víctor Mendoza, hay un proyecto que se llama, la canción del emigrante, ya lo inicié, hace tres semanas, ya estoy contactando a todos ellos, para hacer un libro, y, y una serie de, de, videos, para que nos cuenten su historia, ya estoy en otro planeta, perdón, este, perdón, ya me ofrecí otros temas. Gracias Antonio, pues sí, estamos muy contentos aquí, escuchando, y tú no te reprimas, una, voy a ser muy prudente, pero, una diferencia muy evidente, entre el primer mundo, y, y países en desarrollo, como nosotros, pues es la cuestión, de los músicos callejeros, o sea, perdón, pero uno va a París, va a Praga, vas, y ves unos músicos, tocando en la calle, que dices, este cuate lo pones, en el mejor lugar, de la Ciudad de México, a tocar, y, y lo hace bien, o sea, porque se ve, en Nueva York, por ejemplo, una vez al año, hacen audición, para, para tocar, uno no puede entrar en el metro, el metro de Nueva York, no puedes agarrar tu guitarra, y entrar, o sea, tienes que pasar una audición, para, para que tengas tú la licencia, para estar como músico, y uno escucha unas cosas increíbles, ya vámonos un poco más allá, lejos del jazz, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en Bélgica, en Bélgica, en Bruselas, hay unos, hay cinco rusos, que tocan en la calle, y que, y que te dan los oyes, y, y de terror, es decir, padrísimo, y tocan jazz, y tocan Dixieland, y tocan distintas cosas, y bueno, no, no quedarme ahí, la, la cuestión de la educación, pues también nos está llevando a la cuestión de los festivales, por ejemplo, en Brasil hay una ley, si tú vas a ir a tocar, tienes que dar una clase maestra, o sea, es, no puedes ir y dar tu concierto, y regresarte a tu casa, y ya, tienes que dar una clase maestra, y eso es bien interesante, porque los festivales que está viendo, y bueno, pues aquí tenemos a Dulce, con, con su festival, pero bueno, también está el de la Secretaría de Cultura, del Gobierno del Estado, también están los, los festivales de la Facultad de Bellas Artes, que bueno, no solo vienen los músicos a tocar, sino también vienen a dar clases maestras, y este pues también es un ingrediente, que tal vez sería interesante, pues detenerse un momentito a reflexionar, por cuestión de tiempo de Dulce y de Silvia, no sé si quisieran comentar algo breve alrededor de esto, conocen su festival, pero bueno, en el estado de la cuestión, o sea, también hay otros festivales en Querétaro, ¿qué opinión tienen al respecto? Y después escuchar a Daniel, y siempre a Antonio, por favor. Dulce, por favor. Híjole, pues, fíjate que yo veo que las masterclasses van a la baja, yo no sé si sea por la oferta que hay en internet, pero la asistencia de los alumnos, no sé, que nos digan los alumnos que están aquí presentes, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no asisten? ¿No? Hemos tenido grandes masterclasses con grandes músicos, y de verdad que es una oportunidad que se pierde, porque bueno, vamos a tener otro invitado que va a venir, y bueno, definitivamente nosotros ya no estamos contemplando tanto las masterclasses por este tema, pero más sin embargo las clases particulares que el precio, el costo de un músico de este calibre que vienen de invitados es muy alto, ¿no? Por ejemplo, este músico cobraba ya en dólares pasándolo a pesos, y ahorita con la crisis como está, estaban dos mil pesos la clase, o sea, excesivamente carísimo. Entonces, a mí, si es un misterio para mí, me gustaría incluso que si algún alumno nos pudiera orientar o iluminar, qué está pasando, por qué no están asistiendo a las masterclasses, a mí me encantaría saberlo, porque de verdad que es una oportunidad que ellos pierden, y que en una clase privada es un dineral, ¿no? Entonces, para mí es un misterio, no sé qué está pasando, platicando con Pilla de Guadalajara, me comentó exactamente lo mismo. Entonces, pues es una cosa muy curiosa que está pasando, no sé si el agua que esté pasando es lo mismo, pero ya van dos, tres lugares que me comentan como este fenómeno, ¿no? Entonces, pues estaría padre saber, ¿no? Pues como todo se hizo con la pandemia, así es una sobreoferta, ¿no? Y eso, pues así que pasó en todas las especialidades, en todo. Entonces, puede ser que ya de pronto fue demasiado, pues los chavos ya estaban ya un poco ya saturados de. Silvia, ¿tú qué opinas al respecto de la cuestión de los festivales, por ejemplo, del gobierno del estado, de la UAC y las clases maestras? ¿Qué, qué, por ese lado, ¿qué nos quisieras tú comentar? Bueno, los festivales organizados por gobierno, es, es increíble que existan, está muy bien, está muy bien que tengan también presupuesto asignado a, a esto, porque, pues, como siempre, vemos que van a la baja los presupuestos para la cultura, entonces, de alguna forma, qué bueno que existe ese presupuesto. lo que, de alguna forma, yo veo, es que se concentra en un pequeño núcleo, y ese pequeño núcleo es las personas que lo organizan, los músicos que ya tienen, a lo mejor, elegidos, o pre-elegidos, o conocidos, o pre-conocidos, y ahí se queda, se queda en una sola plaza, con un calendario, y se acabó. si se aprovechara que ya hicieron esa inversión para traer a esos grandes músicos, músicos locales, músicos nacionales, y músicos internacionales, que sumen a las personas interesadas en el rubro, como son todos los que están en las camaritas de ahorita de esta plática que tú invitas, y cada uno puede sumar algo, y se involucran masterclasses, se involucran intereses didácticos, se involucran jam sessions, se involucran club de jazz, o plataformas, o foros de jazz, y se involucran difusores, de alguna forma, siento que los festivales de jazz, que son gubernamentales, municipales, o se quedan en un pequeño núcleo, como que se quedan guardaditos, el euro jazz que comentaba, este, el maestro Antonio Malacarra, también, siento que también son, o sea, no involucran mucho a la, a más personas, a más interesados en las, en lo que son las, ¿cómo se llaman? convocatorias, ya está todo como muy prehecho, preestablecido, y si son de las comunidades europeas, estoy de acuerdo, en lo que dices, de los, por ejemplo, el talento que hay en México, es enorme, enorme, y es lo que decía yo al principio, o sea, los músicos, no, que tocan, los músicos mexicanos, que tocan en el Hermosa Café, no le piden nada, a los que estás oyendo, en el festival de jazz de Montreux, que tiene un altísimo nivel musical, o los que oyes, en el Blue Balls, en Lucerna, o los que estás oyendo, en el Blue Note de Nueva York, o en el Cornell, en Nueva York, no le piden nada, ¿qué pasa? Que los músicos mexicanos, que tienen la oportunidad de irse al extranjero, brillan allá, obviamente brillan allá, porque tienen el talento, y tienen la oportunidad de regresar, y entonces ya tener una plataforma mucho más alta en México, porque ya estuvieron en Nueva York, porque ya estuvieron aquí, no solo es que ya brillaron allá, y se reconocieron, también tienen un crecimiento, ¿no? Porque si notas, hay un chip que se siente cuando dices, ¿sabes qué? Acaba de llegar este de viaje, si cuando se van, abren panoramas, eso se los digo a los estudiantes, no se queden solamente en la zona que ya les quedó bien, un poco la zona de confort, que dices, aquí ya me salió bien eso, no, hay que aventarse, y salir y abrir panoramas, aprenderán muchísimo, pero sí, mi opinión en cuanto a los festivales, es que sería maravilloso, que se extendieran más, y ya sabes que, vino a la plaza, este principal a hacer el concierto, ah bueno, ¿en qué lugarcito se pueden presentar también estos músicos? Monster Café podría presentar felizmente a estos músicos que ya llegaron aquí, o a lo mejor que ya sabes que, con los alumnos de la Facultad de Bellas Artes, se invita a que se haga un jam session, uno o dos de los músicos que ya llegaron a los festivales, o músicos locales, que no estuvieron invitados al festival, si sabes que, a mí me hubiera gustado estar en el festival, pero no pude, a lo mejor combinar en algún lugar, en alguna tocada, algún músico local profesional también, o sea, creo que esa sería mi opinión, en cuanto a lo que son los festivales organizados, muchísimas gracias Silvia, y si, cabe rapidísimo señalar, hay un chavo que se llama David Barrera, contrabajista, que él está en San Juan del Río, y su casa la convirtió en un antro, entonces también está siendo un buen sitio para el jam, Daniel Chávez, tus opiniones sobre los festivales de música, de jazz aquí en Querétaro, no solo el de Dulce, sino pues también los otros. Gracias Doc, pues, por ejemplo, en relación al festival que hace la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, pues me atrevo a decir que, su objetivo no es necesariamente, fomentar el jazz paradójicamente, creo que, por ahí tienen, pues algunas proyectos un poco más de la línea política, que bueno, permea, y se cumple con esos objetivos de cumplir con el festival, y hacer como una invitación generalizada, y tratar de incluir como todos los proyectos, y está chido, pero en este caso justo lo que menciona Dulce, y lo que menciona Silvia, pues no han abierto el diálogo, por ejemplo, en este caso que en Querétaro sería el festival que tiene más recursos, faltaría ahí también organizarnos y acercarnos a proponer como todas estas actividades aledañas y que orbitan a través de estos festivales, y poder aprovechar que el recurso se está gestionando y que haya más beneficio, creo que ahí nos falta como, específicamente como el diálogo, lo chido es que pues hay, no sé si todos los estados, Antonio nos podrá decir, no sé si todos los estados de México tengan un festival, hecho por recurso público, por alguna dependencia, yo he visto por ahí más bien que hay mucha resistencia, como justamente lo que hace esta Dulce, en el espacio de Mozart, o sea tratar de pues de vincular a los músicos que no llegan allá, o que tienen como otros perfiles, y pues me parece que ahí lo que también Dulce nos podrá decir, pues su objetivo es promover la música y la ejecución y la convivencia a partir del jazz, en general pues falta en ese sentido, creo que en una especie de articulación y de diálogo, o sea más bien juntarse, hablar y proponer ahí, debemos acercarnos con este Rodrigo Real y decir, oye pues nosotros que somos lo que, la materia prima del festival, pues también tenemos ideas, desde varias áreas, digo no criticando como todo el trabajo que hace este Rodrigo, pero pues también habría que ayudarles, no sé, lo pondría ahí, a la mesa. Exacto, sí, muchas gracias, y bueno Dulce dice que también en Cocoro, ahí se toca, se está tocando, se están haciendo jams, y bueno la otra cuestión es que Querétaro está muy cerca del DF, y esas cosas, bueno perdón, de la Ciudad de México, y esto es bueno, y es malo, y en todos los géneros musicales, por ejemplo en la música clásica, aquí la Filarmónica de Querétaro ha tenido temporadas mejores y temporadas peores, entonces lo que sí se detecta es que los melómanos de la música sinfónica, pues de pronto no tienen bronca, porque pueden ir una vez cada dos meses a la sala de Zahualcóyotl en México, a escuchar a la UFUNAM, y con eso pues de alguna manera satisfacen su ansia de escuchar una sinfonía de Tchaikovsky, o de Brahms, o de Beethoven, y entonces aquí la pregunta es en un doble sentido, estamos muy cerca de la Ciudad de México, entonces el amante del jazz, pues qué tanto no de pronto le busca aquí, porque de pronto puede ir al 5, una vez ahí al mes, unas cada dos meses a ir, pues no sé, a ir a Aida Noriega, o la otra es de que bueno, pues de que no hay prisa por formar bandas aquí, porque pues siempre te traes a Daniel Wong, de la ciudad de, bueno ahorita está en Suiza, pero pues no sé, te traes a Arón Cruz, ¿no? Que está a dos horas y veinte, entonces pues ya tienes solucionada la situación, entonces qué tan bueno, qué tan malo ha sido para Querétaro eso, ¿tú qué opinas Dulce? No, pues el intercambio siempre va a ser muy positivo, va a haber un tren, me parece próximamente, ¿no? Escuché, leí en algún lado, este, bueno, eso va a tener más éxodo de, acá no tiembla, ¿no? Bueno, este, desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, están sucediendo cosas en Querétaro positivas, la gente está volteando a ver Querétaro, la Ciudad de México ya no es el centro de, estamos, bueno, yo, a mí también es un esfuerzo por descentralizar todo de la Ciudad de México, porque, porque hay más cosas en otros estados, tenemos treinta y dos estados de la república, no es posible que todo suceda en uno solo, tan pequeño y todos amontonados y todos peleándose por lo mismo, ¿no? No puede ser, entonces, la descentralización siempre para mí refleja algo positivo, y están sucediendo cosas, desafortunadamente, hay solo un lugar, el Moser, que es un lugar, es el oasis de los músicos, de compositores de jazz que quieran experimentar y tocar otras cosas, ahí siempre el foro está abierto, lo cual es, me parece increíble, pero hacen falta también más foros, ¿no? Entonces, este, eh, están empezando a suceder, ¿no? Estamos empezando a programar, por ejemplo, en Carola, en un lugar, en una terraza en el Centro Histórico, que también están empezando a abrirse, a querer tener buen jazz, y siguiendo el ejemplo de Moser, ¿no? Son fans del Moser, por ejemplo, entonces, ahí es, es como una, es una, eh, una repercusión de todo el trabajo que cada uno de nosotros está haciendo, que de cualquier manera está llegando, y que está sucediendo, ¿no? Entonces, en el CAC también de la UNAM, en el Centro Académico Cultural, en UNAM en Juriquilla, también van a empezar a, a ver conciertos, por lo menos una vez al mes, y, y pues estamos tratando también de abrir, este, otros lugares en otros días, también, ¿no? Que sean, este, no nada más el miércoles, este, Silvia también ya abrió los viernes, también, este, cuando vienen invitados muy especiales, también vienen, entonces, es necesario, porque cuando vienen, por ejemplo, gente de la Ciudad de México, que yo soy de allá, y me preguntan, oye, recomiéndame un lugar de jazz, voy el fin de semana, es cuando vienen, el fin de semana, ¿qué crees? No hay jazz, ni viernes, ni sábado, qué tristeza, o sea, es increíble, pero no hay jazz los fines de semana, entonces, pues hay mucho que hacer, todos podemos colaborar de una u otra forma, a llenar esos espacios, este, no que todos los conciertos sean los miércoles, ¿no? Sino que hay muchos más días que podemos, este, tener actividad, ¿no? Y eso nos conviene a todos, este, músicos y, y foros también, ¿no? Entonces, yo creo que es positivo que, que, que vengan, ¿no? Y que haya intercambio de músicos de Ciudad de México con los de Querétaro, los de aquí quieren ir para allá, y los de allá quieren venir para acá, entonces, lo, lo, lo veo muy bien. Ahora, muchas gracias, y, y Silvia, ya me lo había comentado ahí en, en el Móster, tenemos que hacer como alianza también, por ejemplo, a finales de abril va a venir, este, Luri con, con Diego Maroto, yo tengo entendido que se van a presentar ahí con ustedes, entonces nosotros ya les gestionamos una clase maestra al, al mediodía aquí en la UAC, ¿no? Entonces, pues ellos tienen un aliciente más, o sea, pues cada uno se lleva un, una cantidad más, y pues siempre está padre para ellos, y nosotros no hacemos todo el esfuerzo solitos, por traerlos desde la Ciudad de México, sino que se puede, se puede hacer equipo, siempre siendo muy respetuosos de los horarios, de la prueba de sonido, y todo esto, ¿no? Es decir, siendo muy, muy prudentes con, con el motivo principal por el que vinieron a la ciudad. Sí, ¿tú qué opinas, Silvia, en, en este sentido, lo que nos está diciendo Dulce, y, y un poco la, pues la cuestión de que tenemos, estamos tan cerquita de la Ciudad de México? Pues, la Ciudad de México se ha acercado mucho a nosotros, es una cosa que es padre, porque allá hay mucha oferta, pero también hay mucha demanda. La verdad es que en donde se presentan los músicos en la Ciudad de México, puede ser miércoles, jueves, viernes o sábado, y tienen público, porque la Ciudad de México tiene público, y entonces, ahí yo estoy totalmente de acuerdo con Dulce, que la descentralización es maravillosa, porque, porque todo tiene que pasar allá. Entonces, nos pasó también con San Miguel de Allende, ¿no? San Miguel de Allende tiene muchísimos músicos y buenos músicos, pero, ¿qué pasa? Que la, 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 la oferta es muy buena, pero la demanda es, que quieren que toquen los covercitos, entonces, ya no quieren tocar eso, quieren tocar su propia música, y por eso vienen a Querétaro. Entonces, Querétaro se vuelve como en medio, de, también, de otras ciudades, ¿no? Han venido músicos de Veracruz, han venido músicos de San Luis Potosí, de, de, de varias partes de la República, porque en sus, en sus espacios, en San Luis Potosí, por ejemplo, no, no tienen un club de jazz, o sea, no, a mí, lo que me dicen los músicos de ella, le digo, ya voy a ir a San Luis Potosí, ¿qué me recomiendas? Es que aquí, no hay donde tocar, por eso nos gusta ir a tocar allá. Entonces, si la descentralización es maravillosa, y si se genera, es muy positivo que vengan de México, y que de aquí vayan a México, eso pasa mucho con los músicos que tocan con nosotros, y es un intercambio muy importante, porque todo eso suma, nunca resta, siempre suma, entonces eso es muy padre, y lo que dice Dulce también, que viernes y sábados, por ejemplo, nosotros no podíamos tener jazz los fines de semana, por el teatro que está dentro de la fábrica, y nos respetamos mucho, de no, digamos, que con nuestro sonido, ellos tengan problema para su función de teatro, entonces no teníamos conciertos los fines de semana, ahora hemos hecho los conciertos de jazz de fin de semana, los hacemos en dos sets, uno antes de la obra de teatro, y otro después de la obra, entonces ya se empieza a abrir, y si se ve que hay mucha más disponibilidad, como dice Dulce, de que haya a donde escuchar jazz el viernes, entonces ya los viernes ya tenemos también, sobre todo los que están de gira, que no tienen otras fechas, o los que no se pueden esperar hasta tres meses para la programación, porque tenemos la programación de los miércoles hasta agosto ahorita ocupada, y de los viernes hasta julio, entonces hay más músicos que días de la semana, en realidad, entonces abrirles los espacios para que toquen, es lo que falta, el Cocoro nació como un concepto muy padre de Melo Manos, y con el concepto más bien como de los discos de acetato, y es como una tertulia musical ir a escuchar la música, pero abren ellos, nos interesa la música, vamos a hacer un programa hablando de música, entonces pues claro, invita a Dulce Resillas para que te hable de música, y luego se vuelve un lugar para jam session, o para conciertos también, son cosas que se van dando de manera orgánica, y yo creo que lo que necesitamos encontrar, es a las personas que aprecien la música de fondo, o sea de fondo quiero decir, en el fondo de su ser, no la música de fondo de ambientación, sino más bien que desde el fondo de la persona, aprecia la música y a la buena música, si encontramos esos lugarcitos o esas personitas, solito se da el semillero, porque hay una cantidad de buenos músicos, increíble, digo, ¿cómo nace el concepto de Dulce del Festival de Jazz en Movimiento? precisamente de que hay muchos buenos músicos que pueden tocar en un festival, pero el festival gubernamental ya está dado de alguna forma, entonces abrirlo de manera independiente y de manera privada, para que todos estos músicos toquen, entonces yo sí creo que hay que encontrar a las personas adecuadas, para que abran sus plataformas, y no tiene que ser tampoco un lugar formal, puede ser una loca idea, de decir, ¿sabes qué? vamos a organizar una terraza, o como lo que hace David Barrera en su casa, sí, ahí creo que opciones hay muchísimas, la misma UAC a lo mejor puede ser una plataforma, no solo para estudiantes, sino que los estudiantes sean un pretexto, para que vengan los músicos de otras partes, podría generar cosas, ¿no? Exacto, y bueno, pues lo que sí tenemos aquí son los powers institucionales, por ejemplo, nosotros tenemos un convenio con Yasuf, entonces pues Arturo Caraza ha venido a darnos a los maestros un curso de una semana, y estuvo cuatro horas diarias dándonos un curso, ahí estaba este Daniel, ¿no? entonces te enseña a improvisar, Arturo Caraza te enseña a improvisar, y eso también pues es bien importante, sí, muchas gracias, Daniel, ¿qué nos dices tú al respecto? Ah, pues segundo ahí lo que dice Silvia, ¿no? que hay que, pues, ponerse creativos en la gestión y buscar espacios, ¿no? Pues yo recuerdo un profe ahí, el Sosimo Hernández, ahí en la Ciudad de México, el buen Sosimo, decía que la chamba del músico no existe, ¿no? que hay que inventársela, y eso se me ha quedado como, órale, cada vez que, o sea, conforme pasa el tiempo ha tenido como diferentes significados, ¿no? Ahorita, desde el lado como de la gestión y de lo que pues estamos aquí, tanto en la facultad y como músicos activos en la comunidad, y tratando de que los alumnos aquí presentes, pues el acercarse a los jams, a consumir los músicos, que también esa es una parte que tal vez nosotros como institución pudiéramos fomentar del consumo de los músicos mexicanos, porque creo que institucionalmente hemos estado pues muy metidos en hablar de la historia americana, pero justo con la colación con el trabajo que hace el maestro Antonio Malacara, pues desde hace algunos semestres ha habido como un comentario de la clase de historia de jazz que me toca darle a mí, de por qué no la historia del jazz de México, ¿no? ¿Por qué no consumir los discos y sentarnos a analizar y, y este, no sé, a la manera que utilizamos el real book, el real book mexicano, los estándares, las canciones que compone Dulce, poderlas tocar en los ensambles de jazz de nosotros, que Dulce pudiera venir a platicarnos de qué onda con su composición, de los músicos de San Miguel de Allende, los mismos de la Ciudad de México, ¿no? Entonces en ese sentido pues habrá que, digo, habrá que ser como una talacha justo motivando a los alumnos a que experimenten, conozcan lo que se produce aquí en México, ¿no? Y pues que toquen, que vayan a los jams, que consuman, que junten unos pesitos y paguen, y al final de cuentas este, eso va a ayudar a que ese, este, esta planta del jazz en Querétaro pues crezca, 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 y a ellos les va a tocar pues el mayor, el mayor beneficio, ¿no? Va a haber más chamba para ellos después. Muchísimas gracias Daniel. Y bueno, antes de adentrarnos un poquito en el libro de Antonio, están los chavos aquí, entonces pues algo que digan, a ver estos señores, se les ha olvidado decir esto o esto, vamos a oír a los jóvenes, alguien que quiera que digan, no, se no han pensado en esto, o yo creo que es otro, o alguna pregunta, a ver, jóvenes, es, es un momento, por favor. Quien guste prender el micrófono, informarános una, un comentario o una pregunta. A ver, Mauricio, ya tienes el micrófono ahí puesto, a ver, venga, dispara. Hola, ¿qué tal? Buenos, buenos días. Hola, hola, creo que ya me escucho, ahí está. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, justamente lo que comentan, esta, estos espacios para tocar, siento que, justamente a los, a los estudiantes, es como algo muy, pues sí, siempre decimos, no, hay que ir a tocar, hay que ir a tocar, pero no es como, pues a dónde, ¿no? por ejemplo, ahorita que comentan, Cocoro, este, yo no conocía a Cocoro hasta hace dos semanas, y quedé encantado con Cocoro, y siento que, el, tengo, tengo también la fortuna de, de conocer Moser, de, de trabajar en Moser, entonces, tener esa, las dos vistas, ¿no? Los, los músicos ya, que están en la escena del jazz, ya los, las cabezas del jazz en México, y en el mundial, como comentan, que vienen también internacionales, y tener la, la otra vista, que son la, la generación emergente, de músicos de jazz, los estudiantes de la UAC, o, otras personas que tocan jazz en, en Querétaro, como que tener esa, esa, esa doble vista, y el ver que no está tan diferente, los músicos que van emergiendo, a las ya cabezas, siendo que, esa, esa doble vista, de lo que tenemos, de lo que, por lo menos yo, me percaté, al ver las dos, bueno, no diferencias, sino los dos lugares, fue como de, ah, como que, te para en seco, como músico, y te, te motiva, a tocar. Muchísimas gracias, Mauricio, te agradecemos, y, y valoramos, y, y registramos, alguien más, alguna compañera, algún compañero, que quiera abrir el micrófono, y comentarnos, y comentarnos, y, bueno, este, pues, estamos aquí reunidos, con Antonio, con este libro, y yo siento que, el rato que nos queda, estaría muy padre, porque, no, no siempre tenemos la oportunidad, de platicar con, con el autor, de un libro, yo siento que, esta enciclopedia, la debemos tener, el volumen, uno o dos, más los que falten, porque si vas en la J, pues, todavía falta como el tres, y el cuatro, ¿no? Creo que todavía falta algo, llegar a la M, y de la, no sé, todavía, este, todavía le falta, ¿no? Y entonces, que nos platicaras, de, de cómo está conformado el libro, cómo es que lo has ido haciendo, es decir, que sepamos de este, de esta enciclopedia fonográfica, del jazz en México. Ajustar el, aprender el micrófono nada más, ahí, ahí estás. Sí, no quería abrir, se resistía, ni el micrófono, oír ya. Es, es una historia, complicada, no solo, faltan los tomos tres y cuatro, probablemente hasta el cinco, porque hay más jazz en México, de lo que pudiéramos imaginarnos realmente. Me quedé en la J, pero no alcanzó toda la J para el tomo doce. Tuve que parar ahí, para poder respetar el plan original de, de edición, pero no ocupo ningún Juan, por ejemplo, faltan algunos Juanes. Alzate. Perdón. Alzate. Alzate, hay como diez discos de Alzate. Sí, 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 están todos, están todos los discos de Alzate, pero bueno, está, está mucho, mucho, muy complicado. Algunos de ustedes comentó que van a la baja los presupuestos para la cultura, y sí, 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 en esta administración, en este sexenio, como que el arte y la cultura no son prioridades. bueno, en realidad nunca lo han sido, pero en este, para ningún gobierno de cualquier color, pero en este como que se, se fueron a los extremos de reducir, de reducir los presupuestos, para esto de la cultura, en cuando logré yo presupuestos para el tomo uno y dos, le decía a Santiago Taboada, que fue el que autorizó esto, era el director de la Comisión de Cultura, le dije, no alcanza con dos tomos, y me decía, pero cómo no, le dice, cada libro de 400 páginas, Antonio, cómo no va a alcanzar, le dije, hay muchísimo más de lo que te imaginas, y me dice, no te preocupes, en la siguiente legislatura, tu proyecto es bueno, y te van a, te van a apoyar de inmediato, y llegó la siguiente legislatura, esta que tenemos, pues, y nomás me pintaron violines, me dijeron que no, de hecho, en la Secretaría de Cultura, en la Secretaría de Cultura Federal, desaparecieron la Dirección General de Publicaciones, ya no existe, así están las cosas, pero, de la misma forma, por ejemplo, como, como Dulce hace un festival de jazz, a falta de festivales, por parte de las instituciones públicas, pues, ahorita ya nos estamos movilizando, con, con la coatitud, con los amigos, y estamos ya haciendo, una cooperacha, una cooperación, a lo mejor los chavales, no entienden, qué es la cooperacha, o qué es una vaquita, pero, estamos juntando dineros, pues, para poder seguir con el proyecto, ahí va, parece que ahí va, porque, las instituciones grandes, las grandes empresas, incluyendo las editoriales, no apoyan esto de hacer libros de jazz, dicen que la gente, que, que toca rock, o que toca jazz, no lee, que no le gusta leer, ese argumento, me han dado, cuando he pedido, apoyos, a casas editoriales, pero, seguimos, seguimos, en, en la necia, y, y va a salir el tomo tres, por supuesto, va a salir el tomo cuatro, probablemente el tomo cinco, y, antes de la pandemia, ya había una sobre oferta, de todo, incluyendo el jazz, créanmelo, ya había una sobre oferta, de jazz, por esto de las, redes sociales, y la internet, desde que existe, este milagro de internet, la sobre oferta, de todo tipo, que está, aunque no con la calidad, que necesitáramos, o que quisiéramos, hablabas, dulce, de que, las, clases magistrales, o las masterclases, tienen ya, menos, menos audiencia, o menos demanda, porque se van a internet, pero los tutoriales, por muy bien, que estén hechos, y esto lo he platicado, con diferentes, profesores, y con diferentes estudiantes, no hay nada como, como una clase presencial, como una clase, frente a frente, con un profesor, donde puedas estar cuestionándolo, y, me imagino, que habrá, habrá soluciones, poco a poco, después de que, nos veamos, libres, realmente, de la, de la bronca, de la pandemia, ahorita, en China, está surgiendo, una quinta ola, esperemos, que no nos salpiquen, por acá, pero, poco a poco, las cosas, están regresando, a la normalidad, les decía, que ayer, hubo un homenaje, a Germán Palomares, y el foro cultural, Coyoacanense, estaba repleto, estaba lleno, el foro, es la primera vez, después de dos años, que se da, un rollo, de este tipo, en el, en la cuestión, jazzística, pero hablando, específicamente, del libro, es, es difícil, imaginar, la cantidad, de discos, de jazz, que hay en el país, créanmelo, es difícil, imaginarlo, ni yo mismo, me daba cuenta, de todos los discos, que hay, pensaba, que tenía yo, una idea, muy aproximada, pero no, hay muchísimo más, muchísimo más, que he ido, descubriendo, poco a poco, después de que han aparecido, estos libros, y con una gira virtual, que hice el año pasado, por todo el país, me han llegado, nuevas grabaciones, nuevos discos, nuevos discos, no porque se hayan editado, este año, o el año pasado, nuevos discos, para mí, discos que yo no conocía, y que estaban, que estaban, circulando, a nivel muy regional, ese es otro, de los problemas, serios, que de hecho, dieron pie, aquí hace siete años, hiciera yo, un libro, que se llama, Atlas del Jazz, en México, donde hablo, del jazz, en cada uno, de los 32 estados, del país, porque, no hay mucha comunicación, entre las diferentes, comunidades, del jazz, en este país, de hecho, no hay comunicación, siquiera, entre comunidades, de un mismo estado, cuando me doy cuenta, hace unos años, diez, ocho, diez años, que los jazzistas, por ejemplo, los jazzistas, de León, Guanajuato, no tenían idea, de lo que sucedía, en el jazz de Irapuato, o en el jazz, de San Miguel de Allende, o en el jazz, de Guanajuato, capital, por ejemplo, en un mismo estado, no se conocían, ni había, intercambios, entre ellos, igual pasa, en todo, en todo el país, Saltillo, está a un paso, de Monterrey, y tampoco sabían, bien a bien, qué pasaba, entre unos y otros, en Chiapas, igual, en Chiapas, hay mucho jazz, por difícil, que pudiera parecer, hay mucho jazz, y no se conocían, entre los jazzistas, jazzistas de Tapachula, con los de San Cristóbal, de Las Casas, y con Tuxtla Gutiérrez, entonces, hace falta, un poco más, de comunicación, a mí me pagan, desde hace 25 años, un poco más, de 25 años, en el periódico, La Jornada, por dar mi opinión, en una columna, que se llama jazz, pero a mí, lo que realmente, me apasiona, créanmelo, lo que más me gusta, es tender puentes, construir puentes, servir de catalizador, investigando, y haciendo libros, y catalizar, movimiento, es una de las satisfacciones, más grandes, que voy teniendo, poco a poco, eso se trata, también, de alguna manera, este, esta enciclopedia, en el, en el Atlas del Jazz, en México, no metí, un solo disco, porque hubiera sido imposible, se habló, del jazz, en cada uno, de los 32 estados, cómo llegó, cómo se mantenía, cuáles problemas, se enfrentaban, se habló, de los festivales, de jazz, de los programas, de radio, especializados, en jazz, en fin, se habló, de lo que sucedía, en cada una, de las ciudades, pero no de discos, y ahora, pues estamos trabajando, en las discografías, en una enciclopedia, fonográfica, del jazz, en México, repito, que hay gente, que todavía se pregunta, si existe el jazz, en México, y cuando ven estos libros, incluso gente, que se ha dedicado, la vida, a esto, de la promoción, del jazz, se asombra, cuando ve la cantidad, de discos, y la cantidad, de músicos, que hay, de jazz, en este país. Muchas gracias, y bueno, pues antes de continuar, en esta línea, Elis, Ger, Abdi, Ley, y Carlos, te tienen, te tienen una pregunta, o un comentario, a ver jóvenes, prendan su micrófono, y comparten. Buenos días, casi tardes, este, aquí escuchando, todo lo que mencionan, pues nos parece, muy interesante, que nos cuenten, como, desde el principio, ¿no? Cómo se dio, aquí a conocer, el jazz, y todo, y también, el, por el restaurante, que, bueno, por cierto, este, este, vamos a ensayar, perdón, este, muy bueno, este, nos gusta mucho, como el apoyo, que le dan a los, a los artistas, algunos muy reconocidos, hemos visto, que hay unos, muy, ya con renombre, y nos gustaría a nosotros, como estudiantes, también, tal vez, formar parte, de algún evento, ya sea, como, de la manera, de logística, poder aprender, cómo es todo, lo que hay detrás, o también, participando, como, en algún jam, que nos dieran, el espacio, la oportunidad, sería, muy, muy bueno, para poder involucrarnos, más de cerca, porque a veces, no es tan accesible, como ya, es algo muy, reconocida, las personas que van, pero, se aprende, se aprende, solo de ver, y de involucrarse, entonces, sí, eso estaría, muy bien, para los estudiantes, y, pues nada, eso es, lo que nos interesaría, aprender, de todo lo que, se pudiera, en cuestión de eso. Muchísimas gracias, y bueno, antes de que, porque, digo, pues podemos decir, cómo es la historia del jazz, pero lo mejor, es que Antonio, nos recomiende, nos diga un libro, un libro, que diga, ustedes tienen que consultar, este libro, que les va a empezar, a abrir el panorama, sobre la historia, del jazz, en México, sí, para que ustedes también, se acerquen, y lean, y se informen, y de ahí van agarrando el hilito, en cuanto a la participación, en los festivales, sí, lo que pasa, es que pues con la pandemia, todo se detuvo, los pedesteros, que hemos hecho en la UAC, siempre los chavos, han sido los tramoyas, y entonces, está un joven, encargándole la tril, Eduardo Piastro, y pues está cotorreando con él, ¿no? Luego va a la clase, y todo, y allí es donde se hace, un intercambio, muy importante, que, gracias que nos recuerdan, y que pues, ahora que salgamos ya, tanto de la virtualidad, podremos regresar, a esa dinámica, pero maestro Antonio, si dijeran, bueno, un libro, sobre la historia del jazz, en México, que este, dinos, y se vale que sea de ti, que muy probablemente, sea, sea uno tuyo, pero, ¿qué libro? No, 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 hay muy pocos libros, hay muchísimos jazz en México, y casi no hay libros, de hecho, libros sobre jazz en México, hay, hay doce, doce, y nueve son míos, pero, un libro, hable ampliamente, de la historia, cronológicamente, de la historia, no hay, lo que más pudiera acercarse, es un muy buen libro, de Alain Derbez, Alain Derbez, sacó un libro, en la editorial, Ponciano Arriaga, hace como, treinta, treinta y cinco años, se llama, datos para una historia, aún no escrita, y con el título, este, pues, evidencia de qué se trata, ¿no? Son una serie de, de informaciones, para que en algún momento, se escriba la historia, del, del jazz en México, este libro, lo reeditó, después el fondo, de cultura económica, por lo mismo, tiene una distribución, excelente, pero, hace falta un libro, en forma, hecho por un historiador, mi amigo Alain Derbez, es historiador, espero que, que no tarde mucho, en hacerlo, pero tiene mucho trabajo, tiene mucha chamba, Alain, porque, además de investigador, y de, y de escritores, productor radiofónico, es conductor, es poeta, es saxofonista, los martes forra botones, creo, y, tiene demasiado trabajo, demasiado trabajo, de hecho, hace muchos años, hace como, 30 años, me comentó, que estaba ya, preparando un libro, que se llama, un 20 de jazz, donde, aborda, el jazz, en México, en los años 20, imagínate, que ese es, trabajo colosal, que se está haciendo, hay un libro, que yo saqué, hace unos años, después, que me operaron, del corazón, y hace bastante, fue, hace como, 12 años, se llama, Viaje al Fondo del Jazz, este, este libro, fue, se hizo, gracias al apoyo, de la delegación, Coyoacán, y, y se puede conseguir, todavía ese libro, es de los pocos libros, de Antonio Malacara, que todavía, se pueden conseguir, se llama, Viaje al Fondo del Jazz, y vale la pena, tengo que decir, que vale la pena, que Antonio Malacara, interviene poco, en ese libro, yo solo convoqué, a, a que nos reuniéramos, varios compañeros, en, en, el Museo de Culturas Populares, para, del jazz, en este país, y fue gente, importante, Rima, Alínder Vez, entre ellos, pero, en ahí, Germán Palomar de Soviedo, estuvo el maestro, Francisco Tellis, que fue el que, hizo la primera licenciatura, de jazz, en este país, hubo gente, con muchas cosas, que decir, Javier Quirarte, habíamos, había yo, dejado de mencionar, a este gran, a este gran escritor, y periodista, él tiene también, una columna, de crítica musical, y de jazz, en el periódico Milenio, Javier estuvo también, en este coloquio, que se llama, Viaje al Fondo del Jazz, se hizo la memoria, con el apoyo de la, ah, pues aquí me lo acaba, de traer mi floor manager, que es mi hija, es este libro, es, es este libro, se llama, Viaje al Fondo del Jazz, La Delegación Coyoacán, lo hizo posible, este, ah, no trae el año, pero bueno, también fue, este, la Universidad de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien, quien se puso, quien se puso suave, para este libro, hay algunos, me está diciendo, mi hija, que hay todavía, algunos ejemplares, si se interesan, no es una historia completa, del Jazz en México, pero interviene, una docena, de comentaristas, y de escritores, hablando del Jazz en México, entonces vale la pena, si alguno se interesa, comuníquense con Alonso, para, para hacerse los llegar, exactamente, si yo puedo ser, este, perfectamente el vínculo, y bueno, pues yo trabajo aquí en la UAC, entonces es un sitio muy accesible, al que yo puedo entregarles, físicamente el libro, este, maestro Antonio, si alguien quiere entrar en contacto, directo contigo, un correo electrónico, WhatsApp, algo de que diga, a ver, yo quiero hablar con el maestro, porque le quiero comentar, sí, claro, claro, es, amalacara, arroba prodigy, punto net, punto mx, amalacara, arroba prodigy, punto net, punto mx, pero también en, en internet, está un sitio que se llama, la poesía del Jazz, ahí también podemos estar, y hay uno también, a mi nombre, en Facebook, Antonio Malacara, soy Antonio Malacara Palacios, por más raro que suene, este nombre, Antonio Malacara, en Coahuila, ya hubo dos, en dos ocasiones, un Antonio Malacara, como presidente municipal, de Saltillo, está Antonio Malacara, Alonso, también, un cuate, que escribió de rock, durante mucho tiempo, pero bueno, busquen Antonio Malacara Palacios, en Facebook, o escriban a, Amalacara, repito, Amalacara, arroba prodigy, punto net, punto mx, sí, muchas gracias, y yo también, también yo los puedo poner en contacto, sí, este, somos aquí pura gente decente, así es que, lo podemos poner en contacto aquí, con los jóvenes, agradecer a Silvia, agradecer a Daniel, y a Dulce, que estuvieron aquí, pues, enriqueciendo toda esta, toda esta aventura del jazz, este, con sus experiencias, con sus opiniones, con sus comentarios, y maestro Antonio, pues, muchísimas gracias, en Querétaro tienes tu casa, tienes muchos amigos, de hecho, aquí tienes, ya ahorita 27, pero llegaste a tener como 50 nuevos amigos, aquí en el Zoom, y vamos a difundir esto por YouTube, también, porque se dijeron cosas padres, que es importante que, pues, que queden ahí, y que otras personas, se acerquen a escuchar, nos gustaría regalar, un último comentario, Antonio, por favor. Rapidísimo, claro que sí, decir que Israel Flores Bravo, es un baterista de Querétaro, que ahora vive en Alemania, pero él hacía un festival, de Free Jazz y Noise, es también un personaje importante, importantísimo, en la historia del jazz de Querétaro, se fue a Alemania, a Guppertal, concretamente, que es la ciudad alemana, bueno, muchos dicen que es la ciudad europea, donde se gesta por primera vez, un movimiento de Free Jazz, pero es importante, mencionarlo, porque sigue activo, sigue trabajando Israel, y dentro de todo esto, que es el Free Jazz, donde lamentablemente, hay uno que otro farsante, pero hay gente que lo hace realmente bien, 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 con una buena factura, con una buena propuesta conceptual, y este queretano, Israel Flores Bravo, es uno de ellos, sería mi comentario final, muchísimas gracias, por la invitación, y qué bueno que hay tanto interés de los chavales, adelante, hay que tirar para adelante, que empujan atrás, decía el compañero Cerrado. Muchísimas gracias, Antonio, Silvia, una despedida. Muchas gracias, bueno, pues, felicidades, Alonso, por esta iniciativa, de generar este tipo de intercambios, porque aprendemos muchísimo, no tenía el gusto de conocer físicamente, a nuestro Antonio Malacara, pero de nombre, por supuesto que sí, es una persona muy reconocida, por todo su trabajo, en el mundo del jazz, y bueno, pues, me dio mucho gusto ver también a Daniel, verte a ti, Alonso, que hace mucho que no nos vemos, tú tocando, a Mauricio, que es parte de Mozart Team también, que es alumno de la escuela, tenemos siempre nosotros, un gran entusiasmo, por apoyar a los estudiantes, Mozart Café es un lugar, para que los estudiantes, puedan trabajar en el lugar, y apoyan sus estudios, y bueno, pues, los estudiantes hace rato, que tenían interés, pues, que increíble que tengan la inquietud, de salir de las aulas también, para hacer otro tipo de aprendizajes, como dices, bueno, pues, estar en contacto con el mundo real, de la música del jazz, pues, están invitados a contactarnos, y, pues, hacer su aplicación, y ver, pues, en qué forma podrían también involucrarse, y entrar en, o sea, prácticamente con nosotros, ¿no? Entonces, pues, bueno, gracias a ustedes por la invitación, y, pues, esperemos que todo esto, haga una suma, para todos los músicos, público, estudiantes, y bueno, para el mundo del jazz en México, que va encrescendo. Gracias. Muchísimas gracias Silvia. Daniel, un comentario de despedida. Pues nada, nada más agradecer, Doc, la invitación, y, pues, el honor de haber conversado con el maestro Antonio, y con Silvia, y con Dulce, y, pues, a los chicos, pues, proactividad, ¿no? Nada más, hay que ser proactivos, y entregarse a esto de la música, y el jazz, que, que deja, deja muy buenas experiencias, y es muy gratificante. Muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias. Gracias, está Jesús Galindro con nosotros, nos puedes regalar una palabra, unas palabras, Jesús, que estás aquí, y siempre es padre, este, escucharte. Pues he estado todo el tiempo, nada más que, estaba yo trabajando, mientras los escuchaba, y ahorita puse el video, para despedirme precisamente de ustedes, me dio mucho gusto estar presente, a los, te agradezco la invitación, sabes que, he estado cerca del mundo del jazz, en Querétaro, y Querétaro, ha estado muy cerca de mi vida también, varias veces, y me dio mucho gusto estar, verlos, escuchar a la gente que habló, genial, gracias Alonso por todo. Muchísimas gracias Jesús, Antonio, muchas gracias, Silvia, Daniel, Dulce, y a cada una, y a cada uno de ustedes, que estuvo aquí con nosotros, que Dios los bendiga, cuídense mucho, y entonces, pues que, nos queda la tarea, de promover el jazz, de escuchar el jazz, de tocar jazz, y de hacer más grande la comunidad, que estén muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todos, Gracias. 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 Gracias.